Estamos llevando del bulto y yo mismo me pregunto, ¿qué vamos a hacer, señor? Y yo mismo me pregunto, ¿qué vamos a hacer, señor? Primeramente la yuca ya no se puede comprar y si la pone a cocinar la mitad le sale rucha. Le gasta alga de la estufa y tiene que comprar carbón. La eléctrica es la mejor, pero no tenemos luz y hoy nadie tiene esa luz por la mala situación. Y hoy nadie tiene esa luz por la mala situación. La carne en el matadero no pasa por sanidad, matan las vacas en peta y por chivo nos venden perros. Eso todos los días lo vemos matadores tan astutos. Yo me doy cuenta y me asusto y sufro de colesterol. Y el pollo tiene formol, estamos llevando del bulto. Están matando caballos, un animal de montura y también comiendo mula en los salchichones largos. De eso vivimos afectados los niños y los adultos. Porque hoy todos los productos nos llegan contaminados. El cólera en el pescado y cuando lo como me asusto. El precio de la comida, cuéntale a sacado yo si a quinientos está el arroz, doscientos, un huevo purina. Y mil pesos una pastilla, nada más pa' aliviar un dolor. Piense llegando el doctor, da esa cobra treinta mil. Y antes de llegar dos mil, ¿qué vamos a hacer, señor? Y antes de llegar dos mil, ¿qué vamos a hacer, señor? Bueno, están complacidos con la décima del señor Alonso Ortega, de su propia. Gracias.